Hola, ¿qué tal? Buenas noches. De educación se ha hablado hoy mucho en España y también del paro que ha bajado y no lo hacía en un mes de noviembre desde hace casi 25 años, aunque al mismo tiempo ha caído el número de afiliados a las Seguridades Sociales. Ya lo vemos aquí en las dos noticias. Y recogeremos los datos de transparencia. No sabemos si le gustará que le llamen leyenda, pero lo cierto es que se lo ha ganado después de medio siglo sobre los escenarios. Adverly empezó a tocar. Entre los que se han quedado en el paro últimamente están los trabajadores de Edesa, que hoy han iniciado una marcha por sus empleos. Calculan que tardarán dos días. El día nos deja otras noticias que os vamos a contar en formato tuit. UGT de Andalucía tendrá que devolver 1.800.000 euros en ayudas a la Junta. El gobierno andaluz las ha declarado nulas porque el sindicato no ha aportado las facturas que las justifiquen. Desde UGT argumentan. El CIS ya lleva tiempo indicando que la corrupción es una de nuestras grandes preocupaciones. Hoy Transparencia Internacional ha dicho que este año España es el segundo país del mundo en el que más ha aumentado la percepción de corrupción. Solo estamos por detrás de Siria. No muy lejos de esos últimos puestos, en el 144, está Ucrania. Eso quizá explica al menos en parte por qué medio país lleva varias semanas en la calle reclamando un cambio en el poder. Hoy el gobierno ha conseguido el aval del parlamento, pero las protestas continúan. Mañana entra en vigor la nueva ley de discapacidad que define por primera vez los tipos de discriminación y establece sanciones. A las ya conocidas, el turismo es una máquina que seguir engrasando. Uno se puede alojar en una casa de pueblo, en un palacete, en un castillo, en una casa indiana, en una casa cueva. Y ahora, o dentro de un tiempo, en un faro. Creo que ahora han visto esos faros. También la mirada del legendario guitarrista Albert Lee ha debido de posarse en muchos lugares. Se define como un nostálgico del pasado, de cuando los vinilos y las cassettes se iban apilando en torres al lado del equipo de música. Y también porque a sus 70 años sigue emocionándose cuando toca la guitarra. Hemos estado con él en Madrid. Hemos estado con él en Madrid. que presentó durante nueve años en la dos. Viendo cómo era capaz de contagiar la pasión de Mozart o de Beethoven. Enseñándonos que los genios también eran humanos.